hola mi familia hermosa cómo están espero todas y todos se encuentren muy bien a la hora de estar viendo este vídeo estoy bien emocionada porque por fin les voy a compartir mi sala mi comedor y mi cocina como estuvimos haciendo un cambio las invito a que miren el vídeo de principio a fin para que le tomen más sabor de cómo es que fuimos cambiando y cambiando cuando agarramos la casa tenía alfombra empezamos a quitársela le pusimos el piso que ahora tiene porque me gustó y ya yo quería como un cambio más entonces se lo hicimos había nos agarrado una sala y después me enfadó como que ya no me gustaba agarramos otra y así nos fuimos y nos fuimos y aquí les comparto un poquito de cada cambio que fuimos haciéndole a la casa y ustedes lo van a estar viendo déjenme un comentario si les gusta y como miran los cambios que les comparto y como yo estoy bien emocionada espero ustedes se emocionen y hagan también sus cambios ahí en sus hogares les dejo el videíto para que lo disfruten como lo disfruto yo pero les recomiendo que lo miren de principio a fin y comenzamos aquí teníamos un tiempo ya con la casa y la casa tenía alfombra decidimos dejársela por un tiempo hasta que empezamos a quitarle la alfombra y decidimos ponerle el piso que le estamos poniendo aquí estábamos en los cuartos y aquí ya es donde sale siendo mi sala fue lo último que dejamos porque era lo más grande decidimos después de que terminamos de poner el piso comprar esta sala duré un tiempo con ella hasta que decidí venderla esta mesa la pinté de blanco aún la tengo después compré esta sala duré un tiempo también con ella aquí estaba bien emocionada de ver los cambios que le habíamos hecho a nuestra casa y esta foto que les voy a compartir es la última con los niños porque aquí estoy buscando un nuevo piso no sé si me decida por cual me gusta este este la verdad no no me gusta pero miren y aquí hay de otro este es el que me gusta este pero no tiene nada abajo se necesita todavía lo que lleva aquí abajo entonces este descartado de arriba si me gusta miren qué bonito gris y aquí vamos a seguir mirándolos porque hay de muchos ya venimos mis corazones de ver el piso como vieron por ahí estamos viendo piso ya escogimos uno en jondipo no lo quedaron de traer en tres días cuatro cuatro por ahí de tres a cuatro días a ver cuánto duran y pues vamos a hacer ese cambiecito en nuestra sala ya lo van a estar por ahí viendo paso a paso cómo vamos pero eso va a ser cuándo nos traer cuando nos traigan el piso ok ahorita pues ya vamos para la casa estamos en luces rojas y 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 la mesa todo sigue igual solamente como les digo el piso aquí solamente hicimos lo del piso y estoy bien emocionada me gustó me gustó el cambio no sé ustedes como lo vean ahora las invito a pasar a mi cocina el piso el piso aquí solamente cambié pues la pintura y el piso porque como podrán ver todo está igual solamente el único cambio que hice fue nuevamente el de las cucharas la he cambiado tres veces había puesto uno después cambia otro y ya tengo otro y mi jarra miren de limón también la cambié por la otra carrita blanca que le estuve poniendo de este otro lado y así y así luce mi cocina está igual me encanta como estoy dejando las invito a que se motiven a que hagan sus cambios también en sus casas como lo hemos hecho nosotros estamos bien contentos de todo lo que estamos logrando poquito poquito y ahí la llevamos espero les haya gustado como me gustó a mi me dejen un comentario me regalen un like y es todo lo que les comparto en este video nos vemos mi familia hermosa yo les mando muchos abrazos muchos besitos y lluvia de bendiciones para todas y cada una de ustedes que nos miran ahí en sus casitas gracias por su tiempo gracias por compartirnos y gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos nos vemos en un próximo video bye familia hermosa y 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